Hola que tal amigos, les saluda Andrés BJ, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos con The Hong Kong Massacre, un juego que ya tenía hace algunos días, pero que no había podido jugar, no había tenido casi tiempo para grabarlo y jugar un ratito, está disponible para las plataformas que están viendo por acá y vamos a hacer unas primeras impresiones porque la verdad no lo he jugado, sé que es un juego de acción y que tiene su dificultad, así que vamos a ver que tal está y si no nos matan mucho ojalá. No está en español al parecer, bueno aquí parece que tenemos que agarrar armita, tenemos puntos obviamente porque hasta ahora vamos a empezar, me recuerda mucho esto al Hotline Miami, hey, y si es muy Hotline Miami, porque te matan de un golpe pana. Oh, pero las puertas se revientan, loco, bien. Vamos a agarrar las armas del piso, está bien. Ay, parcero, no, 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 jodas. Con este saltamos. Ah, va, 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 con este es cámara lenta, va, 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 con cuáles que saltamos, con cuáles que salto, con cuáles que salto, allá. Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo. Nivel completado, hay que saltar, es un Max Payne en ese sentido, en saltar y hacer los movimientos en cámara lenta. Uy, está muy bacano, en ese sentido y la sangre, el efecto de la sangre está tremendo, está muy bien, lo que pasa es que es difícil. Un golpe te mueres, ¿dónde estoy? Uy, me metieron un total No veía bien, la luz no me dejaba ver bien Aunque la mira igual está acá, pero es un poco raro Ay, no lo vi, loco Pensé que iba a pasar para acá No, 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 y que ricozo ese es Me puede disparar otra vez Vamos a lo que pasa Es que hay un enemigo acá y otro acá Necesito volver por un arma Uy buenísima Uy le di le di Si 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 Está entretenido está desafiante Táctico un poquito raro El apuntado para mí al principio pero no está mal Aquí la idea es pues repetir los niveles Para obviamente tener mejores Puntuaciones y tiempos y todo Puntuaciones y tiempos Puntuaciones y tiempos Puntuaciones y tiempos Y bueno Y Con El 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 ¡Suscríbete! Buenísima ¡El efecto de la... ...de los disparos ...es excelente, loco ¡Uy, me mató! ¡Uy, lo tenía controlado! ¡Uy, que me lo pega, loco! ¡Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató! ¡Ah! Le pude apuntar bien Están los tres ¡Bien! ¡Uy! ¡Buena! ¡Uy, muy tenso la vaina, muy tensa! No se puede ir a lo loco ni nada O sea, es... Almao y tal Muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Bueno, bueno, vamos por otro nivelcito A ver Lástima, eso sí que está en inglés Es un poco decepcionante ¡Ah! No me fijé ¡No me fijé! ¡No me fijé! No tengo balas Ay, no tengo balas, loco, no me fijé Lo hubiera matado, hombre, claro Voy a Vamos Muy bien, muy bien Muy, muy bien este juego, loco Muy bueno Cuatro niveles, un gameplay cortico Que quería hacer Hay bastantes cosas Que mejorarle porque Tenemos para, por ejemplo, ponerle munición Infinita a una de las armas Para obviamente desbloquear la escopeta La ametralladora También mejoras como El cargador y el movimiento Todo eso está muy interesante Es un juego difícil Pero es un juego con niveles corticos Que se hace adictivo Que la jugabilidad es bastante sexy Aunque con control Pues es un pelín raro De apuntar al principio Pero se va acostumbrando Lo que sí me gustó mucho Fue el efecto de las balas La sangre Como revienta, por ejemplo, puertas Ventanas Y todas las cosas Están volando La cámara lenta es genial Muy divertido Es un juego que está disponible Para las plataformas Que están viendo por acá Que no había jugado Y que, pues, en una primera impresión Me gustó mucho Es un juego difícil, eso sí Pero está muy entretenido Está muy, muy, muy Muy divertido Y, bueno A ver Si, pues, le quieren dar una oportunidad Pues ahí estarán las plataformas Y estarán, pues, mis impresiones Lo que sí me hubiese gustado Que por lo menos hubiese estado Subtitulado al español Y, bueno Recién estoy jugando la versión De Xbox Series En esta ocasión Que hace muy poco Salió para Xbox Ya estaba disponible En las demás plataformas Y, bueno Este fue un gameplay rápido Y, bueno Espero que les haya gustado Un buen like Comentar, compartir Y pronto estarán Subiendo mucho contenido Así que estén pendientes Del canal Porque vienen O sí También vienen muchos videos También estamos en directo En el otro canal Y estamos empezando Ya, pues, organizando Lo que es el tema Del tercer canal Así que Muy pendientes De todo el contenido Porque habrán Muchos gustos Así que Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Que les haya entretenido Un rato este gameplay Un buen like Comentar y compartir Y no se olviden De pasar por los dos videos Que están saliendo por ahí Porque son videos Súper elegantes Y seguramente Les van a gustar también Les saludo Andres Villa Que estén muy bien Cuídense mucho Y hasta la próxima compas Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!